jenny berenice no está pasando nada bien y es que el expresidente de lo medina está haciendo quedar en ridículo día tras día y les digo esto tácitamente porque la polémica o el escándalo con el caso coral que estamos viendo ahora nada tiene que ver con nuevos arrestos nuevas pruebas o nuevos sometimientos ni siquiera de testigos estrella que se hayan declarado culpable y señalen a los implicados no ahora la justicia un juez le quitó el arresto no al ex jefe de seguridad de danilo y a otros implicados en el caso coral santos vio de los santos viola y no es de asa ahora se les varió la medida de prisión preventiva y están en libertad con otras restricciones coercitivas como el impedimento de salida fianza a uno por 10 millones de pesos bajo contrato otro por 100 millones bajo contrato entonces saben la modalidad que se paga un 10 por ciento de un contrato el que le ponen una fianza de 10 millones son 100.000 pesos realmente el que tiene 100 millones realmente son 10 millones y así que sucede esta variación ahora que pone en libertad del ejercicio público de esos militares inmediatamente que están haciendo los reclamos de que automáticamente fueron apresados se les suspendió el pago de su de su salario porque son militares están reclamando eso y lo que viene ahora es más tedioso para ayer y para wilson también razón por la cual ambos personajes se han ausentado de la vida pública no quieren someterse al escarceo público no de ver cómo se desmoronan los casos que ellos argumentaban que eran tan sólidos que ellos reiteraban e insultaban y le decían delincuentes ladrones y corruptos a todos y que iban a demostrar y en específico con estos casos danilo le da una bofetada sin manos a jenny berenice y usted me preguntarán por qué si danilo tiene que manejarse a otro nivel con todo el sistema de justicia no específicamente con jenny berenice porque ésta fue la que en el caso no del coral 5g sino específicamente en el caso medusa de ya en el rodríguez lanzó una acusación directa con el expresidente del año medina dijo y quiero citarla no para para entrar en contexto de lo que dijo la magistrada la fiscal en ese momento dijo y cito no el acusado ya en alain rodríguez sánchez tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera acceder apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación danilo medina sánchez eso dijo jenny por allá por 2023 en la formalización de la acusación del caso medusa y a partir de ahí evidentemente se la tenía guardada van pero el poder se maneja o se mueve de de formas distintas a cómo se puede mover un funcionario y lo llevar a estos casos era ganar ese apoyo popular que lo ganó y que fuera suficiente ese prestigio y ese apoyo popular de las masas y ese reconocimiento a nivel nacional para ella convertirse entonces en la procuradora de transición de ese ministerio público más independiente a que aspira el presidente luis abinader según su discurso pero que yo les he explicado a ustedes que ser un ministerio público realmente independiente pero de los demás poderes políticos porque sería el ministerio público instaurado por el presidente abinader que a la sazón pudiera ser el último controlado al 100 por ciento por el presidente del turno que eso lo que se está buscando desde por lo menos lo que busca el presidente abinader ahora que sucede wilson camacho que fue un aledo estratégico de jenny no wilson aparentemente pensó o me arrimo a la procuradora general o me arrimo jenny benicio como procuradora adjunta porque en la práctica oficiosamente van a tener el mismo rango inclusive se podemos decir y todo el mundo ya lo ha visto cómo ha funcionado todo el ministerio público que existen dos procuradorías generales una dirigida por doña miriam germán y la otra dirigida por jenny benicio wilson eligió a jenny porque pensó bueno jenny si va a hacer todo lo que miriam que es garantista no va a atreverse a hacer jenny va a acusar jenny va a someter jenny va a meter preso a mucha gente y jenny va a hablar con la prensa eso me combina a mí porque me va a poner en el ojo público también y yo puedo ser un plan b de jenny o del gobierno del presidente si jenny se quema mucho en el transcurso y yo me mantengo a lo de ella se me pega lo positivo y que sea lo negativo no es lo que no auguró que pudiera venir una debacle como la que tiene jenny y si se hubiese arrimado más a doña miriam que a jenny entonces si él pudiera hacer ahora una opción de plan b porque la intención de gerino es retirarse la de doña miriam si estaremos estamos prácticamente ante la antesada de que posible posiblemente en el ministerio público en la procuraduría general de la república volvamos a ver un procurador no que salga directamente de las entrañas del partido político en el poder no por el por se lo digo para que se piense por ejemplo que podría tenerse a un procurador que va a responder directamente al poder ejecutivo que lo tenemos responde directamente el poder ejecutivo doña miriam es una empleada del presidente vinader y para mí es evidente que despachan los temas juntos ahora bien ante la población la gente lo que ha percibido lo que quiere que se continúe en el ministerio público es que se ponga otra gente ahí que no responde directamente a los partidos políticos por eso ha salido mucho el nombre de ricardo nieves ustedes comprenderán ahora eso se dificulta mucho no creo que el presidente de la república si se reelige los abinaderos se vaya a riesgar a tener otra jenny berenice por cuatro años no lo creo porque mire lo que tuvo que esperar ahora para que mira germán vuelva a tener o tenga real efectivamente por primera vez el control al 100% de esa procuraduría general de la república entonces ahora que tiene ese control doña miriam es que pueden articular acciones que puedan considerarse consistentes en el tiempo sin embargo esta derrota que está recibiendo jenny berenice con el desmoronamiento de todos estos casos de corrupción que ya ha estado llevando a diestra y siniestra no es más que una demostración más de que no basta con acusar directamente a una persona para que el juicio mediático sea el escaseo o el castigo de esa persona imputada no hay que trabajar en base a lo que establece la ley para poder demostrar eso que usted acusa y se lo ha demostrado no solamente una hilo medina como está bofetada sin mano y dejando las ridículas como lo está haciendo sino la propia procuradora general de la república mira germán que ahora está llevando los casos que ella puede estar controlando que inició con el de ya galán evidentemente por la historia que tienen doña miriam germán y ya galán rodríguez con buscar nuevos y nuevas evidencias y por eso está apelando a la confesión de los propios imputados que fueron cómplices supuestos de ya galán rodríguez para que estos señalen allá galán y aporten alguna evidencia contundente e irrefutable para lograr una condena de fondo porque el presidente de la república ya capitalizó todo el show mediático el circo de los apreciamientos de los sometimientos de los añadamientos y tal ahora que existe el presidente porque la gente puede ser usted puede pensar que la población en general que vea sea tonta o que sea lenta pero ya se está continuando en el presidente ven acá ministerio público independiente los queremos presos pero no era un bulto que lo trancará para que se fueran para su casa como se está viendo hasta ahora que está saliendo todo ahora la gente está pidiendo sentencias en el juicio de fondo declaración de culpabilidad y que le canten a los imputados no una sentencia ejemplar de 10 15 20 años lo que les toque y no que se queden simplemente con el bulto de un apresamiento coercitivo de seis meses 18 meses y luego ya si termino me acuerdo se lavaron las manos y se van para su casa entonces esa situación ahora favorece en cierto modo a el expresidente medina porque todos sus allegados están quedando ya en libertad pura y simple y perjudica el ministerio público porque esos casos de llevarlos al juicio de fondo y no poder demostrarlo de manera fehaciente entonces lo que quien va a quedar mal totalmente no solamente doña miriam germán siendo el presidente de la república porque va a quedar el bien sabe entonces bueno desde un principio entonces no se estaba persiguiendo la corrupción nada era una persecución política un lawfare simplemente para capitalizar electoralmente ese show mediático y como no fue nunca la intención perseguir la corrupción entonces los casos están cayendo entonces simplemente se abusó del poder para encarcelar a esas personas allegadas al presidente de la medina para que esto de destruyera la imagen del pld y poder ganarles electoralmente y la gente lo está viendo lo va a ver y vemos a doña miriam tratando de revertir eso en alguno que otro caso empezando con llangarán rodríguez sin embargo vamos a ver cómo eso se desarrolla pero lo cierto es que ahora mismo el turno en la mano lo tiene el expresidente medina y la está bateando con toda no veremos los repitos días hace varios cortes hace ya casi un mes que difícilmente volvamos a ver a jenny berenice en los medios de comunicación ante la prensa ante una cámara dando su opinión solamente salió para responderle a llangarán en el momento que se ofreció jocosamente de que apoyar al ministerio público en el tema de las construcciones de la victoria de la parra y eso entonces ella le respondió no sé si recuerdan ustedes que recibir ayuda de llangarán rodríguez para reconstruir la parra sería como poner en manos de un narco la dirección de la dnsd entonces eso es un fly al queche una posición que jenny si podía hablar controlado que lo dijo una declaración pública más no en un cuestionamiento de prensa porque efectivamente la gente pudiera o la gente no más bien los periodistas pudieron haberla consultado que porque no está en el ojo público porque no nos vemos llevando los casos porque está guardada si esto responde real efectivamente a lo que yo debe verle aquí que el presidente de la república enojado los las mandó a ella y a wilson los mandó a guardar para que doña miriam pudiera real y efectivamente dirigir el ala de justicia ejecutiva o el área persecutora del ministerio público la procuraduría general de la república para llevar estos juicios de fondo que tengan ganancia al final para poder tener condenas pero creo que se le hizo tarde para abrandar a bichuelas y jenny berenice se hunde cada vez más mientras más casos se desmorona y mientras más imputados o acusados salen libre para sus casas los invito a seguirme darle me gusta compartir comentar pero sobre todo active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue tan pronto yo los público